Una tienda electra de Cancún fue embargada, fue por un despido injustificado y Ricardo Salinas se mofó de la situación en sus redes. Un ex empleado de la tienda logró ganar una demanda después de cuatro años y como consecuencia se embargó a la tienda y se llevaron pantallas, muebles y motocicletas para cubrir la deuda de 750 mil pesos que le debían. El hombre era gerente de una sucursal ubicada en la supermanzana 64 sobre la avenida Tulum en Cancún, donde trabajó por seis años. Sin embargo, este fue despedido de manera injustificada. Además, electra no había cumplido con los pagos que debían hacerle según la ley, por lo que la tienda tenía un adeudo con él de 750 mil pesos. La tienda se negó a pagarle, por lo que decidió proceder legalmente en contra de electra. Y aunque el proceso comenzó hace cuatro años, fue hasta este 2023 que la persona ganó la demanda. En todo momento, el hombre y las autoridades vigilaron que se respetara el precio de contado, por lo que fue necesario que algunos electrodomésticos fueran cargados en una camioneta particular, por lo que en redes sociales se volvieron virales las fotografías del momento en el que el hombre realizó el embargo a la tienda, llevando todos los artículos a una mudanza ubicada fuera de la sucursal. El dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, no tardó en reaccionar al hecho en sus redes, y en un tuit, felicitó al ex empleado que ganó el juicio, pero los usuarios insistieron en pedirle su opinión a Salinas Pliego, y este aseguró que el dinero ya lo recuperó solo con ese tuit, y además amenazó en contra de mandar. ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos tus comentarios, y no olvides suscribirte a nuestro canal.